Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuyo Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ahí te va mi reina Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez lo vuelvo a repetir Pareja por pareja Pareja por pareja El mundo entero Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más